El Celta de Vigo se presentó en el estadio de Balaído se igualó en la primera fecha de la liga ante el español en un juego en el que el saquero mexicano, Néstor Araujo, debutó oficialmente en España. La escuadra dirigida por Antonio Mohamed se fue abajo en la pizarra antes del descanso. Mario Hermoso inauguró el marcador con un disparo dentro del área al minuto 44 con el que los pericos se fueron al medio tiempo con la ventaja. Sin embargo, el cuadro del turco encontró la reacción al 50 por conducto de Iago Aspas, quien mandó el esférico al fondo del arco tras una salida del guardameta, Diego López. Araujo disputó los 90 minutos del partido y la próxima jornada enfrentarán al Levante visitando el estadio Ciudad de Valencia. Más noticias en MSN Néstor Araujo es dado de alta. Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Liza Alaniz, López Obrador y el regreso de Aristegui habría que recordarle al próximo ejecutivo federal que será de gran valor y mucho hará por el país si no interfiere en los contenidos editoriales, si no espía compañeros y defensores de derechos humanos. El Universal Testimonio del Hombre que salvó al niño en Chimaluacán José trabaja en una farmacia y rescató al menor en Chimaluacán el Universal el último vals de Perlita la joven quinceañera falleció con toda su familia. Una vecina grabó el baile de la festejada El Universal un cancelar 00145 configuración desactivado HDHQS de lo Néstor Araujo es dado de alta. Néstor Araujo es dado de alta El Universal ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente. Liza Alaniz, López Obrador y el regreso de Aristegui El Universal 247 Testimonio del Hombre que salvó al niño en Chimaluacán El Universal 058 El último vals de Perlita El Universal 040 Merecemos un gobierno que hable con la verdad. Berman El Universal 433 Almohadilla Alcirren El Universal El Universal 1 7 Lo que sabemos de la muerte de Fabio Melanito El Universal 053 Así surgió la amante concha El Universal 046 La niña con un coeficiente superior al de Einstein El Universal 045 Ayuda a tus padres a obtener la residencia de Ewell El Universal 1 44 Banda asalta Starbucks con metralleta Se llevan ifones y max El Universal 035 Revoca corte amparo a Raramuri que se opone a transfusión de sangre El Universal 1 3 Así salvaron a niño de la corriente en Chimaluacán El Universal 052 Una isla artificial para el único orangután albino del mundo El Universal 1 5 Retoma AMLO análisis del nuevo aeropuerto El Universal 1 41 Premio a Sedena a 44 medallistas de Barranquilla 2018 El Universal 1 7 Premio a Sedena a 44 medallistas de Barranquilla 2018 El Universal 1 433 Almohadilla 2018 El Universal 1 7 Siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!